¡Suscríbete al canal! Adoptado la cae y el suelo la cobija La amane con ruegos, dice que regrese mi hija Mi cuerpo, el tuve lo que soy Yo lo empecé todo, más siento que hoy termina Mis ojos están perdidos, no saben a dónde miran Mi piel es tan áspera que no siento sus caricias Hoy entiendo que uno nunca sabe cuando se envicia Anestesia, inyectada al organismo Necesidad de un vuelo nuevo hacia el abismo Leyendas en las memórias, escritadas por el fracaso El mal hábito hace ilusiones sin despegue Superman otro planeta sin que nadie lo frene Y aunque logran traer colores para pintar su realidad Lágrimas en los ojos para valorar la verdad Ecos del silencio abrazando sin aliviar Viajé con gran... Presente, pasada, incógnitas que me interrogan Ayer me sentí fuerte, ahora me siento en teme Nunca sentí miedo, y ahora mi cuerpo teme Las drogas, el alcohol, los cigarros que consumimos Al final da igual, ¿sabe? Lo destruimos, no encontramos la felicidad De ninguna sustancia Todo es pasajero, al igual que nuestra infancia En este largo trayecto, todo se recuerda Después de la tormenta, recuerdos son los que quedan Sé que en cada etapa todo suele ser injusto Morir es volar, y volar es el precio justo Ya no quiero este mal Dejar de volar, regresar Al que era mi lugar Y encontrar Un sueño de verdad Que cuando el cielo a mi mano no pueda alcanzar La vida es un pensionario interminable con poca respuesta Honestas son mis ilusiones que rellenan Merriclones con distintas opiniones El más grande de los dones Tiempo Veneno peligroso que nos descompone Miedo al miedo Es el peor temor del hombre Solitarios, futuros oscuros Son la dimensión que a terra Hoy estamos arriba Mañana podemos estar bajo tierra Y aunque no quisiera Esto es lo que nos espera Dentro de esta esfera Callequera Vendadera Pasaremos a ser historia Cuando llegue Nueva Fera Un futuro interrogante Hablar de bien la pérdida De lo que satisface Pasar a superclases Si no le gusta No le yace Las chaslas conmigo Llevan siempre el mismo rumbo La vida no es menos para mi Por haber nacido turno Un chiste de esto es un pido Por rayar una buena dogma Un chiste para el público Por doberlo de otra forma Prítico con el tiempo Y camino atrás Y el soñador hoy vive muerto Porque a quien le fui bien Al espíritu joven La vejez nunca la aprenta Al músico su nombre No lo dejaron poeta Este acontecimiento Que con falta no me divino Hijo de nadie Por creerlo invisible Para mi chico y su espíritu Depaniste el pecado Si con mi horror Mi conflicto contra ellos Dueño sin pensar Mi libertad Descubre nuevos misterios Pueblo sobre la fruta Y violento sobre la descripción Adicciones como ser la TN De mi situación El universo que no abraza Sin explicación alguna De una solitaria Nomás de mi rueda Y a la fortuna Tu resplandor hermosa Para el nuevo solitario Hermosa mi musa En este mi santuario En mi opinión Si tu me acepta Una casa de 20 favores Sabores en mi coctel Son las que pensen Mis favores Escucha tu chiste Cantamos al son De la expresión De gente libre Calla y escucha Y agradece estar vivo Falla la lucha Si no existe un objetivo Buscamos la razón De un corazón Que no se rinde Cantamos al son De la expresión De gente libre Gracias, Vala ¡Gracias!